Bendiciones Pastor y Apóstol de Camilo Melín Este día tan especial junto a la familia de Dios es bueno en México Queremos felicitarle por este año más de vida, apóstol Claro que si, nos da un gusto felicitarte como familia que eres en Cristo Jesús Y sabemos que para ti es un gozo, una alegría poder cumplir más años de vida Y que Dios siempre nos tenga en su mano poderosa Y sabemos nosotros que estamos seguros Hoy quiero compartir una palabra profética para tu vida Yo creo que a través de esta palabra tú te vas a dar cuenta que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama Hoy lo que dice el Espíritu Santo de Dios Porque así dice el Señor vuestro Dios Tú sabes, dice el Señor, hijo mío Que mi gracia te sostiene Que mi favor está sobre ti Porque donde muchos no han sido fiel, tú has sido fiel, dice el Señor Has sido, dice el Señor, perseverante, dice el Señor vuestro Dios Y has buscado la excelencia para agradarme en todo, dice el Señor vuestro Dios Porque donde muchos han cerrado puertas, dice el Señor, tú has creído en este Dios Que es el que te abre puertas, te direcciona Y cada día te unge y te da sabiduría, dice el Señor Pero además no preocupéis, dice el Señor Porque sabes que así como estuve el primer día Que dice el milagro en tu vida, así seguiré siendo ese Dios real y verdadero todos los días De tu vida Porque yo estoy contigo en cada proyecto, dice el Señor Que viene a tu corazón y que viene a tu vida inspirado por mí Cada día tú sabes que yo te voy a respaldar Porque eres hijo fiel, amado, dice el Señor vuestro Dios Y igual yo tengo con la silencia, así dice el Señor Amén Gracias, bendito sea tu nombre, Señor Yo creo que a través de esta palabra es muy importante Lo que tú has escuchado A través del Espíritu Santo de Dios En qué concepto te tiene Y en esta hora, pues, te damos gracias a Dios Por la vida, por un año más de vida que Dios te permite Y seguiremos estando contigo como familia Y como esa familia en Cristo Jesús Bueno, pues yo también le quiero mandar un fuerte abrazo Sabemos que ciertamente estos tiempos han sido difíciles, ¿verdad? Para el mundo, pero para nosotros sabemos Que todos los que estamos agarrados de la mano Sabemos que toda esta lucha Sabemos que para Dios no hay nada imposible Así que te deseo que la pases el día de mañana con tu familia Lo más hermoso Porque sabemos que es el verdadero amor Esa unión familiar Dios te bendiga Amén Así que reconocemos esa trayectoria Esa fidelidad que has tenido con Dios Y esa trayectoria de gran trabajo ministerial Que has tenido Que has levantado a través de la fe En este gran proyecto también Del Día Nacional de la Ciudad Sabemos que no ha sido fácil Pero que has guardado la fe La paciencia Y sobre todo le has creído a Dios En el posible que Él pueda hacer lo posible Así que muchas felicidades A nombre de toda la comunidad de Dios Es bueno Que cuando has llegado a casa Cuando has venido a Dios Es bueno Has sido apóstol De mucha, mucha bendición Para cada miembro de Dios Es bueno Así que a nombre de todos ellos Te festejamos Y te deseamos Feliz cumpleaños Y que vengan muchos más años De vida en la presencia del Señor Con toda su familia De vida en la presencia del Señor De vida en la presencia del Señor De vida en la presencia del Señor